El diario El Tribuno se ubica en un lugar, aunque no lo creamos, estamos en pleno centro, cerca de la zona de La Balcarce. Y en este momento estamos conociendo a Lolo. Lolo es un ternero de unos pocos meses de vida que fue rescatado por Eli, una jovencita que hoy está pidiendo colaboración y nos va a contar un poquito cómo fue la historia de Lolo, cómo llegó él a su vida. Está un poco temeroso, también está ciego, por eso no nos acercamos demasiado. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para que ustedes conozcan a Lolo y conozcan su historia. ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, como decías Karina, estamos acá en pleno centro. De hecho están los edificios acá alrededor, altura necochea al 300 más o menos. A Lolo lo rescatamos, en realidad lo rescató un familiar de Rosario de Lerma, estaba metido entre dos ríos y al parecer se lo venía llevando el río. Y ellos, este familiar se lo llevó a su casa para, bueno, para por lo menos ver si podía sobrevivir. Sobrevivió, acá está, sobrevivió. Y como lo tenían en un garage, en un piso de concreto, ni siquiera tenía tierra, ni mucho espacio para caminar, apenas me enteré que lo tenía el día siguiente. Me enteré el domingo y ayer a las 8, 10, 8, 9, que pude desocuparme del trabajo, fui y lo busqué con ayuda. Y lo traje acá, que bueno, es el único espacio que siento que le puede servir, aunque sea para caminar, comer algo. Allá también le compramos alfalfa, le compramos vitaminas y antiparasitarios para darle un poco de energía hasta averiguar dónde podemos reubicarlo. Entonces, también le pido a la gente que si sabe de algún conocido, algún veterinario, algún espacio donde puedan cuidar al animalito como se debe, pueden venir a buscarlo. Pero mientras tanto, me parece que lo mejor es que recupere energía unos días para poder movilizarlo, ¿no? Eli, decime vos, ¿estudiás alguna carrera que tenga que ver con los recursos naturales o el cuidado de los animales? ¿Y cómo es esta reacción que tuviste con Lolo, no? Sí, yo estudio Relaciones Internacionales, estudié, y durante toda mi vida, bueno, siempre estuve haciendo acciones sociales, ya sea de limpiezas en el río, también limpiezas así en distintos puntos de la ciudad, de colillas de cigarrillos, después en otro sentido también, siempre colaborando en merenderos, acá en Juan Manuel de Rosas, siempre, siempre asociada a las actividades sociales que me encantan, y más que nada por dar una mano, y ahora se me presentó esto, que siempre se me dio por ayudar a mucha gente, a muchos chicos, y ahora se me presenta un animalito, y digo, no encontré la diferencia entre una cosa y la otra, y bueno, por suerte tengo familia y amigos que me apoyan, y que con eso movemos y hacemos lo que podemos. Decirme, ¿Lolo ya tuvo la visita de algún veterinario o algo o no? Como lo tengo desde ayer, recién fui a buscar un veterinario, y me dijeron que no podían venir, por una cuestión de que algunos no trabajan en domicilio, pero me dieron ellos los inyectables, que son las vitaminas, y los antiparasitarios para que yo le ponga, porque van en el cuello, y de manera fácil, digamos, y se lo pusimos, igualmente lo tiene que ver un veterinario urgente, así que también si alguno quiere acercarse, acá zona centro. Sí, está desnutrido, y también está cieguito. De un ojo no ve nada, porque no tiene el ojo directamente, al parecer en esta experiencia de querer sobrevivir, los caranchos, no sé, le habrán sacado el ojo, y el otro no sé si llega a ver algo, pero creo que no, porque no está tomando agua, me parece, porque no ve, y lo único que come es el choclo, a pesar de que le compramos la alfalfa y otra mezcla también para que tenga vitaminas y proteínas, no las come, porque tampoco está acostumbrado, o sea, claramente no es un animalito que venga del campo, así, sino que lo rescataron muy chiquito, y me parece que lo mejor es reinsertarlo a su hábitat natural, ¿no? Eli, ¿dónde te pueden acercar a su ayuda, colaboración, asistencia? Te paso mi número de teléfono, que es 3875-3134-97, y mi dirección es Lerma 85. Eli, ¿hubo algún tipo de comunicación con la gente de Pío Toro, alguien, algún agente de la zona preguntó por el animal? No, 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 nadie, hasta donde yo sé, el familiar que lo rescató, no, tampoco lo vio, porque él va al campo, mi familiar, lo vio y lo rescató como pudo, con ayuda de los vecinos y demás, pero nadie tampoco iba a cuidarlo, entonces se lo trajo él a modo de ver si sobrevivía y hacerlo ver, pero tampoco tenía los recursos como para hacerlo, ¿no? Entonces, en base a eso, yo también, bueno, doy una mano que puedo y que tengo este espacio y que me gusta hacerlo, pero me gustaría también que la gente que está más en tema de cómo cuidarlo, veterinarios, lugares donde pueda llevarlo, me den una mano para reubicarlo. Bien, perfecto. ¿Alguien del Estado se comunicó con vos de alguna manera? No, 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 no. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya sabemos, Eli, necesitamos asistencia de un veterinario, de un médico para que lo revise, lo vea, alguna de las cosas que necesitaría ya las tiene, es el alimento y... Sí, pero no los come, entonces... No, algo pasa. Sí. Bien, perfecto. Repetimos tu número. 3-8-7-5-31-34-97. Ah, y se llama Lolo, ¿no? Sí, lo dijiste. Lo dijimos varias veces. Lolito. ¿Por qué? Lolo porque por la vaca Lola y como es machito, le pusimos Lolo. Así que esperamos que pueda recibir ayuda, encarecidamente la necesita, y que podamos también reubicarlo, porque tiene que estar en un espacio adecuado a él. Muy bien. Aquí lo tenemos a los dos ciudadanos. Sí. Para que puedan ayudar, y les voy a darle una mano a él y también, en el cuidado de ese momento. Muchas gracias, Eli. No, a ustedes, por favor, muchas gracias. 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 Gracias.